Elementos de la policía municipal detuvieron a un joven que al parecer pretendía ingresar y robar en una casa de la colonia centro. De acuerdo a eso, el comandante de la patrulla dijo que los vecinos efectuaron una llamada al C4 donde alertaban la presencia de este joven, el cual cuando fue detenido se encontraba bajo los influjos del alcohol. El uniformado añadió que es importante prevenir este tipo de delitos que han incrementado de forma considerable en el municipio y de acuerdo a los índices delictivos, el robo a motocicletas ocupó el primer lugar, seguido del robo a casa habitación. Sí, por eso estamos pendientes, acá estamos constantes, estamos sobre eso en la vigilancia y cualquier cosa estamos pendientes acá. En este caso, ¿qué pasó o cómo es que descubrieron a este muchacho? Estamos pasando y vimos que estaba queriendo forzar los de las puertas, pero en realidad ya se da cuando usted es que no hay gente aquí, entonces nos vamos a conducir en la dirección. ¿Qué es lo que le diría a las personas que hay en la colonia? Pues que estén más pendientes con sus hogares, que lo aseguren, cualquier cosa que hablen al 066 para que nos hablan, nosotros ya estamos inmediatamente aquí respondiendo al llamado. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, William E. One. Gracias. 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 Gracias.